Muy bienvenidos a una nueva edición de Con Todas las Letras está en marcha. Vamos a disfrutar y mucho durante los próximos 30 minutos porque tenemos un invitado de lujo. ¿Qué digo un invitado? En realidad son qué sé yo cuántos los invitados que están nucleados en una sola persona. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos al mago de las voces con todos nosotros. Le damos la bienvenida a Mauro Trousel. ¿Cómo estás, Maurito? Un placer charlar contigo, Mariano. ¿Cómo va la vida? Me encontrás acá mateando un ratito. Sí, te digo, tengo una envidia santa. La estás pasando bárbaro. Mate de por medio. Lástima que está la pantalla. Si no, me arrimo y te lo pido para que me convives. Te lo paso, te lo paso. Mauro, te cuento un poco cuál es la mecánica del programa. Verás que tenemos una ruleta aquí y cada una de las letras que están representadas en esta ruleta generará las palabras que propiciarán o que dispararán las preguntas que te vamos a hacer. Vos y todos tus personajes, ¿están listos para jugar con todas las letras? A cruzar los dedos a mi hijo, a ver qué pasa. Las letras y esta tómbola en forma de ruleta. Saludos a Riverito. Vamos entonces. Vamos a ver qué letra va con Maurito Trousel. La U, Maurito. Sí, la U de urgencia. ¿Te tocó atravesar alguna urgencia en tu vida con la que a lo mejor la salida, la respuesta o la solución no fue la mejor? Digo, ¿terminó mal la cosa? La verdad que las urgencias, se me cruzaron un montón de urgencias propias. Es la idea. Una que salió mal. Tenía 16 años, 17 años, y junto con uno de los compañeros de la radio donde trabajaba, en San Antonio de Areco, nos encomendaron el trabajo de ir a buscar los handy. En ese momento se comunicaba a través de handy el móvil de la radio. Claro. Ir a buscar la reparación de los handy. Entonces, nos mandaron en la motito y salimos a buscar los handy para poder hacer la salida de los móviles. Y una vez que encontramos los handy, volvíamos. Me dijo el que conducía la motito, un ciclomotor. Le digo, cuidado a la señora. Cuidado a la señora. ¿Qué señora? La señora se mandó, como venía, cruzó la calle. Y chocamos la rueda delantera de la bicicleta de la señora. Quedó por encima nuestro. Y yo que venía atrás, pasé por encima de la moto. Mi compañero quedó abajo de la moto. Yo pasé por encima de la moto y di contra un árbol que había en la esquina, en el Club de Leones de San Antonio de Areco. La señora pasó por encima nuestro así y cayó sobre ella misma, digamos, la bicicleta. Pero bueno, sí, esa fue una urgencia, ¿viste? Cuando vas para la salida de los móviles, lo más que otro compañero escuchó la salida de bomberos y vino. Entonces nos dice, ¿ustedes vieron lo que pasó? Sí, nosotros somos los protagonistas de lo que pasó. ¿Qué hubiera dicho Cristina de toda esa situación, Maurito? Gracias a todos y todas. Yo quiero decirles lo que pasó. Fue que una señora se cruzó mientras la moto con tus dos compañeros de la radio venían. Entonces fuimos los protagonistas de este evento. Gracias. Y hoy no hay choripanes, por la duda, ¿no? Hoy no hay choripán porque está lloviendo. ¿Jugamos una nueva letra, Mauro, te parece? Vamos entonces, movemos la ruleta con todas las letras. A ver... La F. La F de fútbol. ¿Sos futbolero, Mauro? ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. No he sido un entendido en toda mi vida, pero hace unos 13, 14 años empecé a ir a las transmisiones del equipo deportivo de academia. El Racing Club de Avellaneda, aquí en San Antonio de Areco hay una... Justamente en la radio donde yo he trabajado tanto tiempo, es la local de Racing Club porque los directores son fanáticos. Entonces, empecé a ir a las transmisiones y durante las transmisiones metí a, qué sé yo, a Belardo diciendo, eh, hay que estar, mirá vos el partido, eh. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Va? ¿Va? ¿Viene? Jogó Mostaza, justamente. Cuando yo empecé a ir, estaba Mostaza, director clínico. Y, bueno, salimos campeones, paso a paso. Después de la segunda salida, Mostaza. Oh, Riquel, me estás feliz. Riquel, me estás gustando que es lo que está pasando en este partido. Hay que estar. Hay que estar feliz. Este... Oh, bueno, lío Messi, no sé si es cierto. Estuve viéndolo y me pareció que juega muy bien. Eh, y metiendo voces, metiendo imitaciones o cualquier otro personaje surgía en la transmisión. Y me empezó a hablar. Yo nunca fui a un típico del fútbol. Sí, de la selección. Ajá. Siempre viendo a la selección. Este... Y jugar, dado toda la vida, soy un dios, un dios, un dos rústico, un monzón. Un jugador, un dos ahí, pesado, al que le cuesta arrancar, eh. Sí. Esos que pasan la pelota, pero el hombre no, ¿no? No, no, no. Mauro, me quedé pensando, digo, porque hiciste varios personajes a propósito de esta transmisión. ¿Vos los tenés agrupados por rubro a los diferentes personajes que imitás? Por ejemplo, recién metiste el fútbol y tiraste tres o cuatro dentro de la política, dentro de diferentes categorías, o van saliendo como van saliendo y surge lo que surge en medio de, no sé, una charla que podemos estar manteniendo ahora o en cualquier otro ámbito. Sí, así como en la charla, sí son llamados a la mente para que la garganta los pueda poner al aire, ¿no? Pero durante un show, sí, es como que tengo una estructura, digamos. Siempre durante un show arranco con personajes de antaño, luego avanzo con dibujos animados, de los dibujos paso a la política, de la política paso a los cantantes, digamos, como que los llevo dentro de la estructura del show, ¿no? ¿Y te animás a cantar cuando hablas de los cantantes o solamente es mientras hablan? Hablando, hago algunos cantantes, todos, puedo hacer, no sé, escuchar y garcía que está hablando, y después te dice sport, puedo, no sé, hablar. Como Luis Miguel, ya puedo charlar un poquito y contarle a la gente de qué va la vida, ya. Pero hay voces que solamente están cantando, claro. Y voces que solamente están cantando. Entonces, ¿puedo que te meta alguna canción, algo? Ah, sí, vos te animás, sí, para nosotros sería un placer escucharte desafinar, digo. Bueno, entonces, a ver, voy a ver si tengo alguna pistita por ahí a todos. Pero, digamos, por ejemplo, si estoy haciendo antes y puedo llegar a ser un José Luis Perales, trato de colaborar en ese personaje, acerco por ahí a alguna joven que está en la fiesta. Pero creas también su cumpleaños. Claro, creas todo un clima. Y por ahí hago el tema ese de... A ver, ahí va. Ahí va. No sé. ¿Algo así, mi? Sí, sí. Tienes algo nuevo que contarle. Empieza, por favor, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Cómo están esta tarde? ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están este día? ¿Cómo morría en la vida? Si tus ojos negros me quieren mirar. y si fuera a hacer algo cordial me iría por un sandro a ver así como una rosa resercha por el viento así como una hoja reseca por el sol así tremendo como una roja de costado por el viento así mi alma tu imagen arrojó también podría haber qué sé yo un Fito Páez a ver Fito Joaquín Sabina no sé si se escucha pero hay algo así ahí le pusimos parlante bien para que se escuche hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío ch sin llueve sobre mojado blah blax 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 llueve sobre mojado ... suele sobre mojado dale vecino de la cola el padrino dos lo ha decepcionado los ladrones huyen por los jardines suele sobre mojado gracias tremendo te felicitamos Maurito, un placer poder escucharte no solamente imitar y obviamente sino también cantar, esto del canto es algo que ya te viene acompañando desde siempre o tuviste que ir perfeccionándolo con las imitaciones no, en realidad si hubiera sido por mi hubiera sido cantante más que imitador pero después me di cuenta que por ese lado me iba a costar mucho más, no era una época como la de ahora y que uno puede llegar a difundir sus cosas a través de las redes sociales y si gusta era los negocios están mutando están cambiando todo está diferente hoy por hoy totalmente seguimos jugando Maurito con la ruleta lo movemos una vez más y vamos a ver qué es lo que depara la propuesta de todas las letras la a ver volvió volvió quedó en la letra C en la letra C estoy pensando de no sé algún personaje de aquellos que tenés la posibilidad de de hacer que empiece con con C a Cristina ya me la hiciste bueno los tenemos acá los queridos hermanos y hermanas de mi patria estoy feliz de poder estar hablando con usted de todos los corazones y hablando de la letra C por supuesto también está que llegaron al fin y al cabo bueno vamos a organizarnos por favor estamos en un programa en vivo por el que yo vamos a y estamos haciéndolo desde la letra que podemos digamos el muchacho por favor me da un poco pero mucho se enoja chiste se enoja chiste que se desespera Mauro cuál es el personaje que más fácilmente te resulta ser que te sale casi como natural el que no sé a lo mejor está mucho más cercano a tu tono de voz o el que te cuesta menos en el caso de que haya alguno claro yo creo que en realidad cómodo me siento con todos hay sí hay personajes que me gusta más hacer que me son más gratos que otros pero es más un tema de más llevadero en cuanto a la actitud del personaje o a lo que dice el personaje que otros personajes por ahí que son más bien ingratos no para el este si yo le hablo de la economía a todos los argentinos vamos a hacer una canasta de moneda hay gente digamos a propósito a propósito la letra cera tampoco claro 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 pero qué sé yo el que uso normalmente soy yo Felipe te hago la gran Bullrich y te dejo ahí en primer plano así yo me voy Felipe sos vos hola hola soy Mariano abuela no soy Felipe qué barro la abuela es como tu caballito de batalla ¿no? la abuela fue desde muy chico una una puerta una puerta para hacer muchas otras cosas ¿te hace a veces como de eje para a partir de la abuela irte dando los pies para ir a otros personajes? digo en el caso de un show claro esa es la idea digamos la abuela ha sido primero una recurrencia en las fiestas en los cumpleaños en la en la en la en la en la en la mía hasta que me empecé de la abuela cuando me empecé a vestir de la abuela le empecé a encontrar otro ribete primero era la imitación de Gazaya que era mamacora y después pasó a ser mamadora la abuela imitadora que le enseñó a los humoristas imitadores a hacer voces ese personaje digamos esa voz que viene de la película o del propio personaje que Gazaya hizo toda su vida mutó en ser una maestra de de imitadores es realmente interesante poder charlar con Mauro Trousel quien bueno tuvo un arranque o un momento dentro de su vida de la imitación pero también de la radiofonía realmente singular porque laburaste mucho tiempo con Juan Alberto Badía ¿no? Uh sí sí yo lo conocí a Juan Alberto por un amigo y lo conocí en la playa en Pinamar ahí este estuve un día caí me hizo una nota todo lo que lo que hice y me y digamos me quedé a trabajar con él y después fui parte de su vida digamos este gracias a Dios compartimos muchas cosas juntos fui muy feliz pero bueno caí un día en Pinamar me hicieron una nota gustó y a partir de esto me quedé trabajando en la radio a propósito de la radio digo tu formación profesional pasa por el lado de la locución ¿no es cierto? sos locutor vos sí sí locutor nacional estudié de grande igual empecé a estudiar en 2011 y di alguna materia que me había quedado me recibí de locutor hace 5 años nada más en 2015 así que este fue 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 una una que me digamos porque cuando egresé de la prima de la secundaria quise estudiar en ese momento y no pude entrar en el ICER donde entraba muy poca gente pero además de que no pude entrar en el ICER era muy costoso para mí yo soy de San Antonio de Areco y era muy costoso para mí moverme hasta allí o irme a vivir a Buenos Aires entonces no no lo puede hacer en ese momento así que lo hice ya más de grande con la bendición de Juan Alberto también una buena idea Maurita estudiar estudiar siempre hay que estudiar qué bueno eso y qué lindo homenaje así como Juan Alberto hay algunas otras personas que te han abierto puertas o que se han convertido en personas de bendición o en llaves de oro que te han facilitado las cosas a lo largo de tu carrera Mauro y sí yo a ver alguna vez hablando con con el socio de Juan Alberto con Jorge Vibona que era surrante además me dijo tienes que valorar mucho esto que Juan está haciendo con vos porque esta oportunidad no la tiene cualquiera y yo le respondí está bien es verdad pero yo he orado mucho por esto y Juan Alberto y vos y toda su gente están siendo justamente el vínculo que Dios está usando para darme lo que yo durante tanto tiempo se quedó ahí claro es que en realidad le redoblaste la apuesta porque con tu fe dejaste plasmado nada más y nada menos que aquello que vos esperabas que sucediera y que Dios facilitó que aconteciera ¿no? claro y uno es herramienta y muchas veces el medio en general durante tenemos 20-30 años te diría está armado de esa gente que ha tomado por ahí decisión sobre quién puede llegar o quién no puede llegar pasa en todos los medios pasa en el fútbol pasa en todos lados pero también con trabajo uno se sostiene se mantiene durante el tiempo y el éxito por ahí es es realmente poder desarrollar lo que uno quiere hacer poder comunicar y no necesariamente el éxito es hacer un funcionario ganar mucho con lo que uno hace sino vivir de lo que uno hace ser feliz con lo que uno hace exacto opino exactamente igual que vos Mauro te propongo que sigamos jugando movemos una vez más la ruleta y con todas las letras le vamos a hacer la próxima pregunta a nuestro invitado de lujo del día de hoy la letra U nuevamente querés que te haga alguna pregunta con U porque ya la usamos esta fue la de urgencia o tiramos de nuevo pintan todos por este lado ¿quedamos en la B corta? ¿sí? ahí estamos a ver el hecho de poder estar en los medios el hecho de ser requerido de que te inviten a imitar o a representar a las personas a veces juega con el ego o con la vanidad de las personas Mauro Trousel ¿es una persona vanidosa? ¿la profesión los medios o el medio lo ha convertido en alguien vanidoso o ha sabido lidiar de alguna manera con esa situación? no está en mi naturaleza no está en mi naturaleza cuesta mucho creérmela y por eso a veces no me es tan fácil prosperar en los trabajos o en los medios porque a mí nunca se me sube yo no juego con eso no me gusta no me va por ahí a mí me gusta divertir miren además de eso gano dinero eso mejor claro pero no me va a tentar por ahí si me resultó que cuando recién comencé a hacer radio televisión a nivel local siempre pensé que lo mío iba a ser trascendente o sea que yo iba por este lado y que siempre iba a ser nunca dudé de eso si bien muchas veces me di contra la pared en los creings y no me fue bien después descubrí que hasta Robert De Niro hacía casting para actuar para laburar así que nunca me choqué la pared pero también hay que tener en cuenta que nunca estuve por ejemplo siendo actor en una tira diaria donde mi fama relativa y entonces todo el mundo hablara de mí y yo tuviera que manejarme en ese ámbito creo que también justamente Dios te da lo que sabe que podés manejar o bien puedo manejar o bien no era mi trabajo hasta ahora quizás lo sé mañana no lo sé vamos a hacer donde él vaya marcando el vino pero es muy interesante eso que mencionás de poder entender que tenés que creer a lo mejor en vos mismo y saber que a lo mejor estás en condiciones o dentro tuyo está el potencial para poder hacer aquello que no sé vos mismo probablemente no crees que lograrás pero que finalmente va a suceder y esto me lleva a preguntarte alguien alguna vez a través del teléfono a través de algún medio creyó que estaba hablando con el personaje que vos estabas haciendo como si ese personaje fuera de verdad o siempre no sé el imitador deja trascender de que en realidad es una voz la que se está haciendo es un personaje bueno no sé si lo tildaría de falsa modestia o no hay cosas o sea algunas personas se han ido realmente que estaban hablando con la persona a mí no me gusta que eso pase claro que es una mentira entonces me siento mal por la persona que te está hablando con el personaje me ha pasado de subirme a un taxi que el taxista me regla de la radio o algo y me diga hagámosle una un chiste a mi mamá y decir que sos gazaya y que estás acá conmigo entonces hola señora ¿cómo le va? acabo de tocar a su hijo que tiene qué bárbaro que es su hijo por favor y que la señora se duerma creyendo que habló con gazaya me ha pasado eso a nivel medio me pasó en una radio en Capitán Tu Pueblito que es cuna de la bandera bonaerense pasándose por Gustavo VIII Capitán Sarmiento hicimos una entrevista a Fito como la nueve está cortada tuve que agarrucho y escuché que estaba el programa al aire y me venía acá a la radio donde lo tocó y que viniera una fan en la época en donde se pedían autógrafos a pedirte que por favor me dé la agenda la chica y me dice acá está mi agenda por favor que Fito me dé un autógrafo vas a ver ahora porque al aire dijimos como que nos íbamos a comer un asado a la quinta de un amigo y no le digas la verdad no pero como no le vamos a decir no no le digas que quisiera la agenda y ya le dije mirá no estaba Fito me dio tanta pena en ese momento me ha pasado eso pero si no me gusta no me gusta quisiera Mauro quisiera pedirte algo porque estamos llegando a la recta final del programa y a todos nuestros invitados les pedimos que puedan identificarse con una palabra o que nos cuenten cuál es la palabra que los representa en el caso de que tengan una y nos expliquen el por qué pero a mí me gustaría que los personajes de los Simpsons me expliquen o me cuenten cuál es la palabra con la que Mauro Trousel se siente identificado a ver personajes de los Simpsons estaría bueno que tuviera la cortina como para esto a ver si se puede ¿de qué vamos a hablar ahora Homero? tenemos que decir que es lo que Mauro considera como su palabra amor oh eso es fácil Homero creo que la palabra podría ser ay sí amor claro que sí oh es Mauro Trousel señor Mauro Trousel oh sí señor con todas las letras con todas letras como me gusta oye conmigo toda mi vida he sido un mayo viejo sonso ¿por qué no lo dijiste nada? no puedo creer lo que estamos haciendo me gustaría poder tocar mi saxo ahora no 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 puedes ahora llegando al final del programa y tenemos que decir porque Mauro si con la palabra amor ¿me parece que se haga? no sé si te va a tomar bueno tremendo palabra amor el amor es el eje de toda la vida si le pones amor a lo que haces si aprendes si aprendes a amar sanamente si buscas la alegría del otro entonces te ves reflejado en el otro y ahí viene el mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas al prójimo como a ti mismo creo que cuando el amor es lo que ordena tu vida entonces todo fluye todo va por un carril de bendición genial Mauro te agradecemos enormemente tu tiempo tu amabilidad y el agradecimiento a todos tus personajes también digo con este símbolo que estás en mi FM altura larga y próspera vida para todos como decía el señor Spock sabes que esto es una bendición judía que en realidad Lenard Nimoy recibía en su sinagoga donde cuando concurría el rabino ahumándolos a los benigreses también les hacía larga y próspera vida larga y próspera vida larga y próspera vida así que es una bendición y deseo para los oyentes televidentes que tengan próspera vida que siempre tratemos de que sea el amor que nuestra vida es el son tremendo le agradecemos a Mauro y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado durante este tiempo como siempre cerramos nuestro programa diciéndoles un poquito lo que Mauro recién tomaba como referencia algo que queremos recalcar con todas las letras Dios te ama y no hay palabra concepto ni persona que pueda cambiar esa realidad será hasta la próxima muchas gracias Dios los bendiga muy bien muy bien Mauro muchísimas gracias y no hay palabra que sea como si